Mi nombre es John Fajber Alarcón. Mi nombre es Sergio Fernando Alarcón. Venimos de Río Sucio, departamento de Caldas. Nuestro proyecto, Neponuna Verara, está en lengua de vera vedea, significa fron ancestral. ¿En qué consiste? Nuestro proyecto consiste en apiturismo y recorridos sobre el cultivo del café, y avistamiento de abejas, y también degustaciones de mieles de abejas, y también el recorrido para ver un apadrimiento de la colmena, y también se podrían ver diferentes especies de abejas, que nativamente en Río Sucio, Caldas, hay siete especies de abejas, abejas con aguijón y abejas apis con aguijón. ¿Cómo surge esta idea? La idea surge como una necesidad de la conservación, del rescate de abejas que han sido expuestas por el hombre, los monocultivos están afectando mucho nuestras abejas, sabemos que son muy importantes para la polinización de los cultivos, tiene que ver mucho con el café y lo quisimos relacionar, resaltar, porque ellas ayudan mucho a la calidad, a la uniformidad en la maduración de los granos, entonces, por eso este proyecto es tan importante, porque quisimos fusionar las dos ideas, tanto la caficultura, que es importante para el departamento y para el país, como las abejas, porque son el animal más importante del planeta. Es una de las especies que están muy importantes en el mundo, porque están en peligro de extinción, y también la importancia que tiene que ver en la polinización, especialmente en la del café, y en el beneficio que nos trae a nosotros los caficultores.